Hola, bienvenidos a la granja Don Arturo. El día de hoy vamos a ver esta granja tan hermosa. Acompáñenme. Allá en esta granja hay 200 gallinas. Ahí están los comaderos. También da muy boncina. Hay gallinas escaladoras. Mira, esa es la gallina escaladora en su parque de versiones. Todos ponen muy fina atención. Por lo visto, ¿quieren trabajar conmigo en Alan Aventuras? Ahora vamos a ver los chanchitos, que son mis partes favoritas. ¡Vamos! ¿Quién están a los oyentes? Hola, chanchito. ¿Eres amigo? ¿Qué? Para que estos chanchitos sean muy limpiecitos y tengan la jaula limpia. ¿Aquí se da comida? Y este es el corral de los patos. Y aquí hay más gallinas. Al parecer, aquí también hay yuca y maíz. Yuca, maíz y hasta hay caña dulce. Espero que les haya gustado este video de la granja Don Arturo. Nos vemos pronto. Bye. ¡Hala, chanchito. ¡Hasta la arrival! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.